qué tal qué tal amigos espero que tengan todos un excelente día bueno el día de hoy vamos a estar viendo lo que es un tema muy muy bueno muy importante en base a lo que es el aprendizaje en lo que es el trading vamos a ver lo que es un mercado en rango no la forma en la cual podemos operar vamos a hacer un par de vídeos respecto a este tema en este primer vídeo vamos a hacer unas operaciones con un mercado en rango bueno haciendo operaciones dentro del rango dentro de un mercado en rango y pues ya en un siguiente vídeo pues estaremos haciendo unas operaciones ya en lo que es una ruptura ruptura de ese rango que bueno estos vídeos son más que nada para para que conozcan de cierta manera cómo cómo podemos operar en este tipo de mercados ya ven que bueno siempre les he recomendado desde que nació este canal operar mejor siempre a favor de la tendencia pero pues nunca está de más el tener esta información hay gente que es muy rentable también operando en rangos pero pues si yo considero un poquito más como de un 50 por ciento 60 por ciento de probabilidades de éxito a lo mucho y pues lo que es a favor de la tendencia pues sí siento que tenemos mayor porcentaje de ganancia pero como les menciono nunca está de más el conocer cómo se manejan este tipo de mercados como les digo esta es la parte 1 donde estaremos hablando de cómo se opera el mercado dentro de cómo se opera en un mercado dentro de un rango y pues en el siguiente vídeo pues estaremos hablándoles de de la ruptura más que nada bueno vamos a buscar las operaciones voy a tratar de hacer este vídeo lo más corto posible no sin antes pues pedirte que te suscribas que le des una compartida al canal y pues vamos a buscar las operaciones y y y y y y y y y aquí estamos viendo que bueno el precio bueno el mercado está en esta zona en lo que es haciendo un un rango en todo lo que es esta esta zona aquí está haciendo lo que es un rango y bueno estamos a la espera de ver qué es lo que hace para nosotros poder entrar en operación aquí vemos que ya está haciendo una vela por la distancia yo siempre les recomiendo operar de 45 minutos por la distancia les recomendaría unos tres minutos vamos a ver si hace un retroceso no y por la distancia es el tiempo que les recomiendo en la operación porque tampoco hay así este tanta y espacio de que pudiese hacer el recorrido en este tipo de mercados pues si es un poquito más de este de que hay personas que incluso los operan a uno o a dos minutos porque también si no es no son los mismos movimientos que hace el mercado en este tipo de mercados valga la redundancia en lo que es en rango no son los mismos tipos de movimientos que hace el mercado respecto a un mercado en el mercado en tendencia aquí sí es 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 un poco diferente pero como les mencionaba estimando o nosotros más bien dicho ubicando lo que son los los las líneas vamos a poner aquí unas líneas horizontales para delimitar lo que es el 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 precio aquí pongo esto porque igual hasta aquí llega una una pequeña zona que que bueno nos 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 ayuda a saber abarcar un poco más de lo que hasta la zona en la cual el precio el precio llegó de la misma manera pues aquí pongo otra línea por estas mechas y estos cuerpos no se puede decir que llegaron esta talla alcanzó a sobresalir donde podemos verificar hasta donde estaba jugando el 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 precio y pues de esta manera tener un un una zona un poco más exacta les digo aquí lo que es los movimientos donde reaccionan las velas no es un precio en específico siempre siempre es una zona entonces estamos a poco más de 30 segundos para ver cómo termina está esta operación y pues bueno vamos a ver qué qué sucede excelente bueno pues como como verán tuvimos una buena entrada nuestra vela gatillo fue esta esta vela esta vela ya les estaré haciendo un vídeo un poco más adelante de esta vela esta es una vela envolvente cómo la podemos emplear en nuestras operaciones es una vela también muy muy este nos confirma de muy buena manera en nuestras entradas pero también hay que saber dónde poderla emplear y en la dirección sobre todo aquí nos ayudó muchísimo para poder nosotros tomar nuestra entrada que el precio ya está haciendo un mini rango así como en esta zona y pues aquí va a estar jugando yo creo que un ratito pero por lo pronto pues ahorita ya sacamos esta esta operación a a favor vamos a ver si si encontramos algún otro mercado o si no pues vamos a seguir esperando en este mismo a ver si no se nos presenta otra otra este otra otra entrada en las orillas de lo que es el el rango vamos a buscar por aquí este mercado está en tendencia como verán está teniendo un retroceso muy 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 buen retroceso puede llegar hasta aquí y caer o igual aquí se empieza a regresar posiblemente que empieza a regresar por esta zona de de resistencia se podría decir o que en las siguientes velas suba hasta aquí y luego pues caiga caiga o ya haga su movimiento al sistema en dado caso de que rompa esta esta línea de resistencia pues estaría buscando este siguiente nivel al menos para hacer operaciones pero bueno ese es ese es esa y es otra historia aquí podemos ver que el precio se está moviendo en en estas zonas pero si este no es un rango definido aquí de hecho hay una una tendencia también en toda esta zona así como en el euro dólar está esta tendencia ahorita en el euro contra el lleno australiano y que están manejando así como que en un rango marcarlo y me y me 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 Nuestro rango está teniendo un rechazo Y vamos a darle unos 2 minutos Vamos a ver si regresa ahí O quiere hacer un rompimiento Vamos a esperar A ver como termina esta vela Porque aquí ya hay varios mechazos A la parte baja de las velas Eso quiere decir que hay un rechazo del precio Hacia la alza Pero como les menciono Aquí el mercado se comporta de una manera Un tanto Diferente Respecto al mercado Cuando hay una tendencia Vamos a ver Está haciendo el rechazo hacia adentro del rango Esperemos si suba por esta zona O hasta este extremo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como verán estamos operando en este tipo de explicaciones Sin ningún indicador Solo nuestras líneas horizontales Para delimitar lo que son los rangos Y pues en base a ellos Nosotros poder meter nuestras operaciones Y pues de esta manera Pues Tratar de 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 sacarle Pues dinero al mercado En este tipo de mercados También lo que es El Un mercado lateral O en rango Trabajando dentro de los rangos En otro video Les haré Una demostración De como podemos trabajar En los mercados Pero en la ruptura de un rango Aquí como verán Ya se salió del De lo que es el rango Este sería Hubiese sido también Un buen ejemplo Para operar En lo que es Este La ruptura de un rango Pero Pues también tenemos Esta zona Este techo Que No sé Posiblemente el precio Llega aquí Si en dado caso Que rompa esta zona Se iría hasta Un poco más arriba Pero si no Ahorita posiblemente Empezaría A A bajar el precio No sé Hacer un pullback Y ahora sí Romper más arriba Un pullback Hasta esta zona Del rango El límite exterior Y empezar a A subir Pues bueno Ganamos Ganamos también Esta operación Les digo Aquí Yo siempre les recomiendo Hacer operaciones Entre 4 o 5 minutos Al menos Pero pues bueno Aquí como les digo Respecto a lo que es La distancia Del rango Si decidí hacer Esta operación En 3 minutos Pero pues más que nada Por eso Porque en los rangos Les digo Se mueve el mercado De una manera Un tanto Diferente Pues bueno muchachos Entonces por mi parte Esto sería todo Espero que Esta información Les ayude Bastante A entender Lo que Son los movimientos Del mercado En este tipo De De Bueno Los movimientos De las velas Perdón En este tipo De mercados Que es el En rango Como podemos Hacer operaciones Dentro de un Mercado En rango Y pues nada Más que nada Este Siempre les recomendaré Operar a favor De la tendencia Operar cuando hay tendencia Para que de esta manera Tengan mayores posibilidades De De ganar Ya cuando tengan Alguna experiencia Un poco mayor Pueden Pueden enfocarse En un sistema Para poder Operar en este tipo De mercados Y Si no tienes una cuenta En En IQ Option Que quieras Comenzar a practicar Pues aquí te voy a dejar Abajito el link Para que Bueno te abras tu cuenta IQ Option Nos da una facilidad De tener una cuenta Hasta de 10 mil dólares En lo que es Una cuenta demo Para que de esta manera Pues podamos nosotros Hacer nuestras operaciones Practicar Practicar Y pues ya en el momento En el cual Uno tenga Ya la La seguridad De querer entrar al mercado Con dinero real Pues Hacer el fondeo Hacer las operaciones Y posteriormente En lo que son Las Las retiradas Pues Es un muy buen broker Que lo que son En tiempos En muy buenos tiempos Nos entrega Lo que es Nuestro Nuestros Retiros Pues entonces Por mi parte Ahora si sería todo Espero que Este video te haya gustado Si te gustó Pues ahí le das un like Y pues ya que Y pues ya que vas a andar Por ahí Te recomiendo Que le des una suscribida Y pues ya de una vez Una compartida Para que Para que podamos llegar A más personas A más personas Y que de esta manera Pues Seamos más en la comunidad Personas que deseen aprender Y pues bueno Que estoy seguro Que les va a servir Todo este tipo de información Para mejorar sus operaciones Y pues Alcanzar Alcanzar Esos resultados En lo que es Este mundo del trading Ahora si me despido Espero que tengan Un excelente día Cuídense mucho Dios los bendice Y seguimos en contacto Saludos Saludos Saludos